Familia, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos todos al canal. Vamos a hacer el top hoy de los espadones, armas, espadas de dos manos. Me ha pasado un poquito como con las hachas. Me he quedado así un poco... me falta alguna mejor, aunque hay una seguro muy interesante, que es la top 1, que me ha gustado mucho, porque ya las he probado y joder, qué guapas están. Pero bueno, me falta alguna... no hay ninguna envenenada, tío. Me molaría que hubiera una envenenada, porque sería el top 1. Están rotísimas. Pero bueno, oye, vamos a ver el top cómo funciona. Hay 10 espadones. Si me dejo alguno, por favor, siempre intento... o sea, he hecho 600 investigaciones en el banco. He mirado o he chequeado toda la lista de objetos. A veces me puedo descuidar alguna. Si me descuido alguna, por favor, me lo ponéis en los comentarios y disculpadme. Vamos al lío, vamos a ver estas 10 espadones, cuál es el más pepino de todos. Y empecemos. Venga, va. Vamos para dentro. En el top número 10 tenemos rasgacarnes. O la espada de ejerías, depende de cómo lo mires. 67 puntitos de daño, 22% de armor penetrations, efecto paralización y un arma resistente, que nos ofrecerán 3840 puntitos de durabilidad. Un peso de 5,25 y aquí la tenemos. Esas putas espadas de ejerías, tío. Top número 9, el espadón del bárbaro. 70 puntos de daño, 23% de armor penetrations. Y después tenemos efecto paralización, 1920 durabilidad y un peso de 5,25. También me recuerda a alguna arma del exilio. No sé si lo podéis observar, pero tiene un aire. Top número 9. Top número 8, tenemos la misma espada que hace un momentito, pero cambia un poquito el aspecto. Como me gusta más este aspecto, es el top número 8. Pero en relación a stats, tiene los mismos. 70 puntos de daño, 23% de reducción de armadura, paralización, 1920 de durabilidad y un peso de 5,25. Es exactamente lo mismo que la otra. Es la misma mierda. No, no está mal. Es de una buena arma. Tiene buen daño, pero hay de mejores. Hay espadones más guapos y mejores que este. Por supuesto que sí. Top número 7, el espantacocos. Aquí la tenemos. 70 puntitos de daño, 23% de armor penetration, paralización y un efecto añadido que es condena a los no muertos. Es decir, esta arma hace más daño a los no muertos, esqueletos y demás. Interesante, depende de qué contra quién nos enfrentemos. Y sobre todo en PvE puede venir realmente bien. Esta arma puede escalar en el top si únicamente jugamos en PvE. Pero por ahora, top 7. En el puesto número 6, el espadón de Chrome. No, no, no. No, es la misma skin, pero no es el espadón de Chrome. Espadón de la legión. Aquí lo tenemos. 70 puntos de daño, 23% de armadura, paralización y el efecto variable. Aquí la tenemos. Un efecto precioso, pero porque es el de Chrome. Buena madre que los parió. Aquí la teníamos. Top 6. Hoy no quiero hacer nada. En el puesto número 5 tenemos el Mina Voluntades. Con 70 puntos de daño, 23% de reducción de armadura y efecto paralización. Además tiene una pasiva o un bonus de daño de resistencia. Entiendo que es que reduce la resistencia de tu enemigo. Puede ser mejor de lo que os imagináis esta arma. Muy interesante. Y aquí la tenemos. Tocha, además. Muy bien. Nos acercamos al podio. Un puesto número 4. La pena de... No, el filo frenético. Filo frenético. Aquí la tenemos, el filo frenético. Vale. También tiene 70 puntos de daño. 23% de armor penetration. Efecto paralización. Y una bonificación en agilidad de 5 puntazos. Nos puede venir muy bien. Porque la agilidad se usa bastante. Así que, una gran arma. El aspecto, pues ya sabéis que se parece a otra arma del exilio. Espero, espero, por su bien, que actualicen los aspectos y pongan cosas diferentes. A mí me recuerdan todas a las mismas armas, tío. Bueno, un puesto número 4. Aquí la tenemos. Hace una calor que te torras. En el puesto número 3 tenemos el espadón de metal celestial. Ah, no. La fiebre. La fiebre. Aquí está. La fiebre. Claro que sí. Guapi. Tenemos también 73 puntazos de daño. No, 70 puntos de daño. Disculpadme. 23% de armor penetration. Paralización. 1920 durabilidad. Un peso de 5.25. Y el efecto... ¡Caloo! Aquí la tenemos, loco. La fiebre, ¿eh? La fiebre que me está cogiendo a mí. Debe ser este top. Llegamos a la plata. ¿Quién se lleva la plata? ¿Quién se la lleva? El espadón del mercenario. 30 puntos de daño. 23% de armor penetration. Y aquí la tenemos. El espadón del mercenario. Paralización. Y una bonificación en todos nuestros stats o atributos de dos puntazos. Aquí la tenemos. El espadón del mercenario. Ha llegado la hora. Ha llegado el momento. El espadón que se lleva el oro. El mejor espadón considerado por Moa de la isla de Sita. ¿Quién va a ser? Pues no es nada más y nada menos que la espada corrosiva. Aquí la tenemos. Tiene el mismo daño que el resto de las armas. 70 puntos de reducción de salud. 23% de armor penetration. Efecto paralización. Legendaria. Y efecto ácido. El efecto ácido me encanta. La verdad que me parece un efecto muy bueno. Va muy bien. Aparte de hacer más daño que el resto de las armas por ese efecto ácido. Lo que conseguimos también es romper equipo y cosas del enemigo. Así que me parece un pedazo de espadón. Si os fijáis en todos los tops. Si hay una espada envenenada o algo así. Va al primero. Por cojones. Porque hace muchísimo daño. Es súper útil. Y en PV una envenenada es exquisita. Y el efecto ácido también va muy bien. Porque infligimos un daño extra. Que no tenemos con el resto de las espadas. Así que aquí está mi top 1. Y lo tenemos más que... Clarinete. Pues muy bien familia. Este es el top de los espadones. Espero que os haya molado. Que os sirvan las guías para vosotros también saber. Qué espadón te ha tocado. Cuando coges un espadón. Saber su calidad. Si es de los mejores o no. Y este es mi criterio. Si alguien tiene otras puñones diferentes de las mías. Pues son igual de respetables que las mías. Pero bueno. Yo opino esto. Si queréis otras armas. Me lo ponéis en comentarios. Dejadme en comentarios escritos lo que queréis ver. Si queréis ver un top de lagas. De lo que sea. Pues hay muchas armas que subir. Hay incluso de arcos. Hay de todo. Así que ponedmelo abajo en comentarios. Que voy a hacer totalmente caso. A lo que más votos tenga. Gracias como siempre. Espero veros por aquí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Ha ha ha. Ha ha. No.